Me has engañado mujer porque en tu alma las flores del cariño no han brotado porque en tu pecho jamás nadie ha derramado semillas en tu corazón ya destrozado Me has engañado mujer dándome un beso fuego lento que llevo dentro de mí con un beso que me ha robado todo el cariño y otro beso que con amor pedí Te recuerdas mujer de aquella tarde cuando junto en mi rancho me besabas y jugando con mi manta me decías que era yo para ti la prenda amada Te recuerdas mujer que me dijiste acariciando las grines de mi overo Ay que feliz sería yo si me llevaras a la zanca de tu lindo mantovero Te doy mi cariño a ti bella mujer porque te quiero y he nacido para vos Mi caballo y mi rancho allí te esperan para vivir unidos y los dos Al renacer las semillas del amor nos sentaremos juntito al fogón A recordar los días que ya pasaron horas felices horas de puro amor Te doy mi cariño que me quedaron horas de puro amor